¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vengo hoy con una página de Art Journal, voy a hacerle en este tamañito, ¿vale? Es como 20x20 más o menos, y en esta cosa lo voy a utilizar solamente en una página. Entonces, bueno, pongo ahí un poquito de cinta para que no se me pase al otro lado. Y voy a utilizar pigmentos para mi fondo. Uno de Fridita, que es este morado, que es flipante, o sea, la pigmentación es brutal. Y luego voy a utilizar otro de Fábrica de Koru en tono dorado. O sea, quiero crear un poco un fondo así, algo místico. La manera que yo tengo de utilizar los pigmentos, bueno, normalmente lo hago así, pero se puede utilizar de otra manera. Yo simplemente echo los polvitos y le doy con agua. O sea, un poco a la locura, porque realmente no sabes que te va a salir. Porque esto es un poco a lo loco, ¿no? Cuando lo haces en plan, como si fuese acuarela, pues sí que tienes un poco más de control. Pero de esta manera, pues mira, a la mancha y ya está. Y como veis, ese es el fondo. Ha quedado súper chulo. Ahora voy a sellar un poquito con, ¿veis? La tinta Station y este sellito de letras que me encanta. Y para seguir dándole un poco de, pues, cosa guay, ¿no? Al fondo, voy a utilizar un stencil, que como veis es como una brújula con esta pasta en dorado de Creabox. Es del Lidl. Me encanta, la verdad, no os voy a mentir. Yo no tengo de otra. Y bueno, ya veis, creo que es lo que estoy haciendo. Simplemente darle ahí en un rinconcito, porque ya tengo la idea de cómo va a ir todo ubicado. Yo le hago unas salpicaduras, porque sin salpicaduras yo no soy feliz. Y bueno, el fondo como tal es este. Voy ahora con mis dibujillos. Voy a utilizar la colección de Paper for You, Kingdom of the Elves, que es una pasada. En un principio yo decido que voy a cortar también un árbol, pero luego se me queda demasiado junto todo. Así que simplemente pongo al elfo. Así de espaldas. Entonces, como veis, entinto los bordes en morado, para que me dé un poco más de profundidad. Y voy a pegar aquí a mi elfo, elfa. La verdad que no sé lo que es, pero bueno, mola un montón. Es nuestro Legolas personal. Lo pego con silicona fría. No porque lo pegue siempre con eso, sino porque es la que tenía en la mesa. Pero bueno, si lo queréis hacer también con cola, pues sirve de igual manera. He troquelado la palabra Destiny con cartulina negra. Y ahora voy a poner el Find Your con unos sellos. Estos sellitos son de Tiger, son súper pequeñitos, molan un montón. Y bueno, yo estoy con mi regla ahí maravillosa para no torcerme. Y ahora ya voy a pegarlo todo. Primero pego lo pequeñito y ahora voy con las letras. En esta ocasión sí que lo pego con cola. Básicamente porque ese cacharrito chiquitín que ves ahí es el que tiene la punta más finita. Entonces para las letras me viene fenomenal. Sin más. Si no, pues lo pegaría con la silicona fría. Pero ya os digo que da igual porque se pega de la misma manera. Y bueno, unos detallitos más. Quitamos la cinta y este sería el resultado final de mi página. ¿Qué os voy a decir? A mí me encanta cómo ha quedado. No sé qué os parece. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, dale al like, déjame un comentario y no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!